pero Jesús dio nuevamente nuevamente un fuerte grito y murió escucha dio un grito en la otra versión en la reina Valera dice más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, clamado a gran voz entregó el espíritu escucha ahí vamos a entrar bien en detalle sobre esto escucha clamó, levantó un fuerte grito para que tú y yo nos acerquemos ante el Padre tenemos que clamar es de lo más profundo de nosotros para acercarnos ante el Padre necesitamos es clamarle con eso desde lo más profundo como dice su palabra mira lo que nos dice clamó a gran voz o sea que para acercarnos al Padre tenemos que clamarle a Él por eso muchos de ustedes no ven la gloria de Dios por eso muchos de ustedes oran, 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 oran y se vuelven religiosos ¿por qué? porque no ven la manifestación de un Dios porque la clave que pasó cuando Cristo clamó cuando antes de morir pasó de un lugar a otro lugar y en ese lugar que al inicio en esos tres días fue de tormento fue, fue donde descendió al infierno luego ascendió en el poder de la resurrección pero que hizo Jesús primero clamó desde lo más profundo de su ser clamando por el Padre Él anhela que tú lo adores, Él anhela que tú lo exaltes, Él anhela que en tu intimidad cuando cierres la puerta le digas Jaba Padre, que tú le digas aquí estoy rendido delante de tu presencia aquí me humillo delante de ti, hoy yo quiero ver al Dios del ejército viviente necesitamos clamar de lo más profundo de nuestro ser y esto fue lo que pasó con nuestro amado y esto fue lo que pasó con nuestro amado